Me enfermé de COVID en el año 2021, exactamente en enero, y creería yo que me contagié en el hospital, en un hospital nacional de acá de El Salvador, porque mi hijo tuvo un accidente y se partió la rodilla y por eso tuve que acudir al hospital, ¿verdad? Yo realmente estaba que no creía, pues, porque no había tenido cero síntomas. Yo ingresé como a las 3 de la tarde al hospital de El Salvador y como a las 9 de la noche, yo ya no respiraba. Fue algo tan, no sé, tan rápido, no sé. ¡Gracias!